Las compañías que fabrican computadoras de escritorio nos han llenado de modelos fantásticos y que, para muchos, hoy en día solo es un factor que apela a la nostalgia, gracias a que actualmente muchos contamos con equipos de cómputo que nosotros mismos ensamblamos o que algún negocio local lo ha hecho por nosotros, esto por cuestiones económicas y de obtención de piezas de hardware de misma o mejor calidad. Sin embargo, no todo es, por lo tanto fue y mucho menos será, miel sobre hojuelas. Tanto en el pasado como en el presente existen toda clase de problemas en el desarrollo de una computadora con fines de producción masiva y por supuesto que hay diferencias enormes en el modo de trabajo entre los muchos equipos de diseño, ingeniería, logística, etc, etc, etc. Pero no es precisamente por lo cual esas mismas compañías invierten millones en el desarrollo para disminuir la aparición de problemas en el proceso y mucho menos que estos aparezcan al poner el producto a entera disposición de sus clientes. Pues sí, pero no todas las marcas tienen ese compromiso. Y no, no culparía a los empleados, sino a los altos mandos por contratar, consolidar y perpetuar a los equipos poco eficientes y poco comprometidos con su trabajo. Queda claro que existe la obsolescencia programada, una práctica tramposa que hace que los productos que compramos no duren lo que deberían para hacernos comprar más. Y ninguna marca se salva de por lo menos experimentar con dicha práctica. Evidencias existen de sobra, pero debemos conocer la diferencia entre la planeación deliberada de jugadas perjudiciales para nuestros bolsillos y la simple y llana estupidez y o haraganería. Se podrá pensar que yo odio a HP y a su ex compañía hermana Compaq, pero nada más alejado de la realidad. Estoy total y absolutamente seguro que muchísimos estamos agradecidos con ellas por llevar a casa nuestras primeras experiencias con una computadora y para muchos, si no es que todos los técnicos alrededor del mundo, miles y miles y miles de dólares en ganancias. Consolidando así lo que hoy en día son enormes empresas nacionales dedicadas al soporte técnico, venta e instalación de toda clase de productos y servicios relacionados con el mundo informático. Por todo eso y más, a modo personal, muchísimas gracias HP y Compaq. Pero no se puede hacer un omelette sin romper los huevos y por ello les presento otro caso de terrible negligencia por parte de esta compañía. Les pido entonces situarnos en el lunes 5 de mayo del 2008, el día de fabricación de este particular producto de HP. Windows Vista estaba en pleno apogeo y como muchos sabemos, si es que sabíamos algo de sistemas operativos épicos y que no nos tragábamos las, entre comillas, ediciones básicas de vista que nos daban gran rendimiento con pocos recursos, lo primero que hacíamos al llegar a casa con nuestra nueva y flamante HP Pavilion A6460T era, sí, instalar Windows XP. Muchos que no tenían ni idea, que no habían tenido la oportunidad de probar Vista, o que honesta y gallardamente admiraban y amaban el flamante sistema operativo de Microsoft, lo dejaban instalado y trabajaban con él sin mayor desparpajo. Y tenían razón con quedarse con Vista. Pero Julio, ¿qué estás diciendo? Serenos morenos, que ya les explico. Desgraciadamente alguien o algunos en HP encargados de proveer de soporte para darle un tiempo de vida ajusto a este modelo, dejaron pasar el dotar de actualizaciones de software a componentes tan importantes como el BIOS de este modelo en específico. Y no dudo que de otros también, porque HP es mucho de compartir piezas entre supuestos diferentes modelos. ¿Qué podría salir mal, no? Estas actualizaciones permitirían a futuros sistemas operativos el tener una correcta comunicación con el hardware que HP tanto presumía a sus clientes con esta clase de equipos. Recuérdenlo, en aquellas épocas estos equipos eran vendidos como la gran computadora para todos aquellos que querían experimentar el entretenimiento en casa. Y sí, en este caso, y para aquellos estándares, podríamos decir que los que poseían una de estas podrían haber disfrutado de resoluciones en alta definición por medio del puerto HDMI, gracias a esta particular tarjeta de video, una NVIDIA 8400 de 256 megas sin controlador de audio propio. Obviamente esto fue solicitado así por HP para ahorrarse el mayor dinero posible, haciendo que el audio que saliera por el puerto HDMI fuese generado directamente del controlador de la tarjeta madre, en este caso un clásico Realtek, mismo que era transferido a la tarjeta de video por medio de este sencillo cable. Y esperen, hay más. Una tarjeta de audio Sound Blaster X5 con capacidad de conectarse con sistemas de sonido digital. ¿Pueden imaginarse lo genial que era ver películas de la época usando esta computadora? Pero claro, los meses pasaron y Windows 7 estaba por llegar, y ese precisamente era el problema. El cliente, propietario de esta unidad, me ha pedido que instale Windows 7, ya que la antigua instalación estaba fallando. Como pudieron observar, Windows Vista ya no se encontraba instalado en este equipo, ya había sido actualizado Windows 7, por lo que entra perfectamente en el problema causado por los desarrolladores de HP a miles de clientes. Precisamente, el dueño me comentaba que desde la actualización a Windows 7, no podía escuchar nada desde cualquier salida de audio, por lo que tuvo que comprar otro equipo y dejar este para su secretaria. Pero ahora la secretaria contaba con un equipo nuevo, y esta unidad se destinaría a ser un equipo auxiliar para el dueño. Así que confío en mí para solucionar el problema. Y lo sé, en pleno 2020, nuestro querido sistema operativo azul no es lo más seguro ni lo más recomendable para instalar, pero sí lo más compatible. Lo digo porque necesita correr un software que solo funciona correctamente con este sistema operativo. Además, utilizará una televisión inteligente con soporte HDMI como monitor, y obviamente obtendrá el audio por los parlantes de la misma, como supuestamente la tecnología HDMI debería funcionar, además de tener la posibilidad de grabar audio con un micrófono. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de instalar el sistema operativo y los controladores para darme cuenta en qué me había metido. Así es. Como pueden observar, cuando utilizo el controlador de gráficos que Windows instala por defecto, los tres dispositivos de audio funcionan correctamente. El problema se hace evidente al querer actualizar el controlador de gráficos a la última versión que NVIDIA nos brinda, porque desde ya sabemos que si nos quedamos con el controlador que instala Windows, vamos a tener muchos problemas. Lo podemos ver desde ya. Una resolución pobre. Y no me quiero imaginar cómo es que corre un video en YouTube a 720p, cosa que es absolutamente necesaria para el cliente. Entonces, la cuestión es que al actualizar, todos los dispositivos de audio dejan de funcionar, incluso los de la tarjeta Sound Blaster, que supuestamente es totalmente independiente. Esto sucede porque al instalar un controlador más nuevo que el que HP nos proveía, el BIOS no comprende las instrucciones del nuevo controlador, incluso se podría decir que lo desconoce, por lo que entra en total conflicto haciendo que todos los dispositivos de audio se bloqueen. La solución era simple, una actualización por parte de la compañía. Pero sabemos que eso nunca pasó ni pasará. Así lo confirman los expertos en los foros de ayuda de HP. Al explorar la interfaz, me di cuenta que existe una opción llamada Onboard Audio, que nos permite habilitar, deshabilitar o dejar en automático el audio que se genera desde la placa madre. Por defecto, la opción automática está activada. Esto significa que al conectar una tarjeta de video con un controlador de audio propio, el audio de la placa y de cualquier otro dispositivo debe desactivarse, hasta no ser solicitado. Es decir, hasta que conectemos un cable por alguna otra salida de audio. Esto funcionaba correctamente con Windows Vista y posiblemente con XP, pero de lo único que estoy seguro es que con posteriores se encuentran los casos más grandes y desesperantes gracias a la variedad de reportes que podemos encontrar en diferentes foros por la red. Aunque siendo esto un drama de hace más de 11 años, es obvio que mucha información ya desapareció. Pueden imaginarse entonces que si esto es un dolor de cabeza para técnicos y entusiastas con años de experiencia, para un entusiasta novato o un usuario aventurero fue el fin del mundo, al no entender qué estaba pasando y que la única solución que tenían en ese momento era regresar derrotados a Windows Vista descargando todos los controladores de la página de HP. Los más astutos y experimentados en la instalación de sistemas operativos sabrán que los controladores de Windows Vista y Windows 7 son a menudo compatibles, si es que se instalan de manera manual, pero debo recordarles que HP dejó de darle soporte a esta clase de equipos ya hace algunos años, y en lugar de mantener un humilde servidor y una humilde interfaz web con todos esos archivos para su descarga, como muchas otras empresas con menor reconocimiento mundial y por lo tanto menor presupuesto, hacen, nah, ellos prefirieron eliminar todo. Grande HP, siempre tomando las mejores decisiones en pro de tus clientes. Toman decisiones como si fueran a caer en bancarrota por una pequeña inversión en beneficio de millones de usuarios. Porque queramos o no, estos equipos aún pueden funcionar para muchas cosas y por lo tanto para muchas personas. Puede notarlo en los pequeños negocios de su localidad. Estoy seguro que la mayoría de computadoras que usan como plataforma para su sistema de administración son HP o Compaq de esas épocas. Pero de cualquier modo, ¿por qué cangrejos tengo que ofrecerle a mi cliente la poca confiabilidad y rendimiento que da un controlador antiguo, y que además no está diseñado para Windows 7 solo por la incompetencia de los desarrolladores de este producto, cuando todo esto pudo haberse solucionado de una forma muy sencilla si alguien hubiera hecho su trabajo? Es solo otro capítulo en el pasado de una compañía que no tenía el más mínimo respeto por su trabajo y mucho menos por sus clientes. Solo espero que las cosas hoy en día sean diferentes. Sería estupendo si pueden platicarme en los comentarios sus experiencias con productos actuales de esta compañía, querida audiencia. Los estaré esperando ansioso. Un dato curioso y que me parece muy gracioso, es que en unidades que tenían una gráfica dedicada y o una tarjeta de audio de mejor calidad, como en este caso, HP solía bloquear las salidas y entradas de video y audio que podrían confundir a los usuarios. Me pregunto si esto lo pensaron primero los ingenieros o pasó una vez que miles de reportes de clientes confundidos comenzaron a llegar. Por suerte, esta pequeña está ahora en buenas manos. La solución entonces es reemplazar la tarjeta gráfica por otra que sí cuente con un controlador de audio propio. Pero no se emocionen, recuerden las necesidades del cliente, por lo que he elegido una sencilla y popular NVIDIA GeForce 210 con un solo giga de memoria GDDR3. Bastante amigable con Windows 7 y con YouTube por el momento, lo que permitirá alternar entre dispositivos de audio. Que si bien el actual usuario no aprovechará esta característica al 100%, quién sabe, quizá el próximo dueño sí lo haga. Porque solucionando este problema, estoy seguro que futuros usuarios podrán disfrutar de este modelo. No obstante, aún con una tarjeta de video con controlador de audio propio, vemos que el problema no se soluciona completamente. Aún no es posible alternar entre dispositivos de audio. Afortunadamente, es posible utilizar un micrófono por medio de la tarjeta Sound Blaster. Por desgracia, al querer enviar el audio de la misma hacia el frente del gabinete, los puertos dejan de funcionar, incluso utilizando los controladores más recientes. Y la verdad es que, viniendo de esta computadora, no me sorprende. La solución, retirar la tarjeta dejando el control del audio al dispositivo Realtek que está montado en la tarjeta madre. Qué decepción. Pero bueno, funciona. De manera arcaica, pero funciona. El cliente no gastó cientos de dólares en otra computadora, solucionando así su problema. ¿Y HP? Bueno, díganmelo ustedes. Es así, damas y caballeros, como se demuestra una vez más lo agradecidos que debemos de estar porque hoy en día no sufrimos de esta clase de novatadas, como se puede ver y escuchar en pantalla. Novatadas hechas por expertos que con un poco más de respeto a sus clientes, éstas no existirían. Aprendan entonces de los errores de los demás. Y recuerden que antes de comenzar a trabajar, el cliente es inteligente. Lo más importante para mí es tu experiencia y opinión. Puedes dejar eso y más en la caja de comentarios. Si te gustó mi contenido y gustas ayudarme a desarrollar más y de mejor calidad, es fácil y gratis. Solo regálame un like. Únete a mi familia. Mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanilla para estar siempre a la última de lo que subo. Puedes ayudarme económicamente en Patreon. Lo agradecería de todo corazón. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.